Y continuando con temas de la Junta, se ha autorizado el primer contrato único en toda la provincia de Córdoba para servicios de transporte sanitario. Se trata del primer contrato de carácter conjunto que se realizará para los centros sanitarios públicos de la provincia, los dependientes del Hospital Universitario Reina Sofía, áreas de gestión sanitaria sur y norte de Córdoba, y los distritos sanitarios Guadalquivir y Córdoba, según ha destacado el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco. En materia de salud, el Consejo ha autorizado al Servicio Andaluz de Salud para la contratación del transporte sanitario terrestre programado y urgente en Córdoba por un importe de 57,16 millones de euros y cuatro años de vigencia. Se trata del primer contrato de carácter conjunto que se realiza para los centros sanitarios públicos de esta provincia, los dependientes del Reina Sofía, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, las áreas de gestión sanitaria Córdoba Sur y Norte de Córdoba, y los distritos sanitarios Guadalquivir y Córdoba. Esta nueva fórmula de gestión aspira a reducir los tiempos de espera de los traslados, permitiendo también controlar su duración, además de propiciar que los propios usuarios se beneficien de los vehículos renovados. Desde el punto de vista de la gestión, simplifica trámites burocráticos y mejora el seguimiento y evaluación de la actividad de la empresa. Este modelo ya se aplica en Almería, Málaga y Sevilla.